El presidente de OCE, Raúl Montero, confirmó que el ajuste en las tarifas del organismo a partir del 1 de enero será menor a la inflación. Según indicó la vicepresidente de este organismo, Susana Montaner, estará en el entorno del 6,7%. Las tarifas se están definiendo en este momento. Va a haber un ajuste de la tarifa de OCE por debajo de la inflación. No responde a lo que daría la paramétrica, que la paramétrica en realidad tiene en cuenta cómo evoluciona el dólar, cómo evoluciona el costo de vida, cómo evoluciona el costo de la energía eléctrica, que es un costo muy importante para OCE. OCE gasta 30 millones de dólares por año de energía eléctrica. Creo que me faltó mano de obra, no sé si ya la dije, pero son cuatro, más o menos cuatro factores. Y bueno, va a ser un poco menos, pero bueno, en torno de algo más del 6%, un poco más del 6%. Lo estamos conversando en este momento y tratando de formalizar en este momento. La presidente de UTE, Silvia Maldi, anunció por su parte que el ajuste de la tarifa de electricidad que propondrán al Poder Ejecutivo será igual a la de enero pasado, un 3,5% en promedio. El directorio de la empresa terminó la sesión en la cual se definió por mayoría proponer al Poder Ejecutivo un ajuste del 3,5% en lo que es la tarifa a partir de enero. Es el mismo valor de ajuste que hicimos en el 2022 y que se ubica en el rango de un 50% debajo de la inflación prevista para el año próximo. Si lo vemos en términos acumulativos, desde el inicio de esta administración al 2020, UTE en términos reales ha reducido un 11% el valor de la tarifa en relación a la inflación. Por lo cual entendemos que es un esfuerzo importante que la organización está haciendo, que se basa en la solidez financiera que UTE tiene, en el incremento del consumo interno que se está dando en la energía y también las exportaciones que la empresa, tanto el año anterior como este, está realizando el año anterior a Brasil y en este año en particular a Argentina. Las bonificaciones de UTE con Mides se mantienen y la tarifa fija está proyectada para abril de 2022. Emaldi recordó que la tarifa inteligente tiene un descuento del 20% en comparación con las residenciales simples.